¡Foto tomada de Instagram! Ha sido halagos por parte de los televidentes y especialistas. Pero a casi dos meses de su estreno Sebastián Zurita, expresó su tristeza por no haber obtener el papel, protagónico, de acuerdo a debate. Asimismo Sebastián Zurita, hijo de la actriz argentina Cristian Baj y Humberto Zurita, adicionó para interpretar a El Sol, Luis Miguel reveló entre lágrimas, Volver a ver a mi madre, sería el regalo de mi vida, y es que su colega Diego Boneta fue... Dimas, elogio el trabajo de Diego Boneta quien ha sido de los favoritos del público pues... Quiena Zasagarón, Tiana y Gran Parasito con Luis Miguel.Octima